Trrrr Trrrr Aaaaaa acho Aaaaaa Aaaaaa ¡Aaaaaaaaaaah! ¡Aaaaaaaaaah! ¡Aaaaaaaaaaah! ¡Mmm! ¡Holy Miss! ¿Cómo se nota cuanto no está la mama aquí? ¡Aaaaaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaah! ¡Aaaaaah! ¿Qué pasa? No está la mamá hoy. No está. Bueno, aquí llegó. A saber dónde está ese biberón. Dónde le habrá dejado un biberón. No, 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 no. Sí. En serio te traigo el biberón. ¿Cómo dices? Repetimos. En serio te traigo el biberón. ¿Pero una vez dónde la dejó la mamá? Espérame. Pinto. ¿Por qué no está aquí la mamá? ¿Yo no lo tengo que hacer yo todo hoy o qué? ¿Qué me pasa? Uh. ¿Dónde está la biberón? Madre mía. No sé cómo la mamá puede encontrarlo. uh. No sé cómo la mamá. No sé cómo la mamá. No sé cómo la mamá. No. No sé cómo la mamá está. Están aquí, mi guión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!